Tenemos la terminal por garantía, le vamos a suministrar los 24 voltios, el cliente manifiesta que la pantalla se queda en blanco Entonces ahora, ahí estamos comprobando ya que está mostrando una imagen, entonces esperemos a que cargue la aplicación Aquí ya nos está mostrando las letras claras y ahí se alcanza a escuchar el touchscreen que está funcionando Entonces ya queda listo para hacer pruebas en planta